¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video para que puedan jugar en su computadora toda la colección de Papas Louie, ya sea Papas Louie Burguería, Chessería, Freezería, Pixería, entre otros, e incluso los juegos Papas Louie 1, 2 y 3. Primero que nada es de aclarar que pueden ir a la página oficial de Papas Louie, donde encontrarán todos los juegos, pero si lo que buscan es tenerlo en su computadora, tienen una sorpresa en los comentarios que les gustará. No puedo decir exactamente el qué porque Papi Youtube me borra el video, pero me imagino que saben de lo que hablo. Y la verdad que no es tan difícil hacerlo. Pero si tienen alguna duda, pueden hablarme por mi Twitter o Instagram, donde les explicaré con detalle. Ahora los dejo con un gameplay y espero que el video les haya gustado. Buenos días, don. ¿Qué será? ¿Qué lo blanco? ¿Qué carajos es eso? Vamos, el de la carne, la rica carne. ¡Fua! Es muy largo esto. Que no, si no, que dime los dos lados tienen que estar 50 y 50 en temperatura, entre los dos lados tienen que estar bien cociditos, bien hechitos. A ver, nos pide pan, nos pide la carne, nos pide esta cosa. Ah, mayonesa, mayonesa, lechuguita, su cebollita supongo. ¿Qué más? Otra vez mayonesa y pancito. Y le ponemos la orden. Si, yo pondría más de una por si acaso. Así vamos cocinando. ¿Qué anda, señora? Apure, por favor, que se me va a quemar la carne. Se me va a quemar la carne, señor. Apúrese. Vamos, señor, por favor, pida, 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 pida. Rápido, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Ay, ay, ay. I'm cake. Pan, carne, queso, lechuga. ¿Qué es esto? Mustard. Y pancito. Está medio chueca, pero espero que le guste. Vamos, 97 puntos. Siguiente, siguiente, no tengo otro día, señora. Pan, carne, mayonesa, lechuguita. Sí, esto, cebolla. Más mayonesa. Pan. Torre inclinada de pizza. La hamburguesa. Vamos, 95. El Rubius, OMG. Estoy estresado de cojones hoy. Pan. No sé qué es lo que es esto. Carne, queso, cebolla. Tomate. Esto. Pan. Listo. 83 en cocina. ¿Por qué 83 en cocina? Espero que el video les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Y comenten cuál es su juego favorito de Papas Lurie. Nos vemos en la próxima. Suerte. Chau. 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 ¡Gracias!